Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida en nombre del equipo Remedios 360. Me alegra muchísimo tenerte por aquí y en esta oportunidad quiero hablarte acerca de una planta que posee unas propiedades maravillosas y que si las usas de la manera correcta vas a lograr aprovechar todas esas bondades. Te recomiendo que estés muy atenta porque te voy a enseñar para qué sirve el boldo. Antes que nada es bueno que sepas qué es el boldo. Este es un árbol mediano originario del sur de América el cual se usa desde hace mucho tiempo con varios fines entre los que se destaca su factor medicinal pero también es usado en la cocina y hasta para fines industriales. Existen varias formas de aprovechar sus nutrientes y puedes decidir cómo usarlo según sea tu necesidad y tu tiempo. Lo mejor es que es un producto natural y si lo haces de la forma correcta podrás aprovecharlo al máximo sin ningún riesgo. Por tal motivo es bueno conocer sobre los nutrientes que te ofrece el boldo y es que esta es una planta con increíbles propiedades que van desde la presencia de gran variedad de aceites esenciales entre los que destacan el eucaliptol y el escaradiol pero también contiene valiosos flavonoides que son una poderosa fuente de antioxidantes. Estos elementos convierten al boldo en un remedio con características digestivas, carminativas, hepatoprotectoras, diuréticas, depurativas entre otras que la convierten en una valiosa opción. Para empezar a hablarte sobre sus beneficios debes empezar diciéndote que el boldo mejora la digestión y esto es algo que se manifiesta en casos en que el estómago está delicado porque genera una acción relajante y promueve los movimientos intestinales además de favorecer la producción y el equilibrio de los ácidos gástricos facilitando la digestión de las comidas y mejorando la absorción nutritiva. De esta forma también se evita la aparición de afecciones estomacales como la gastritis, úlceras entre otras. Para hablar más en este sentido se puede decir que puedes combatir los cólicos con el consumo de boldo y es que uno de los usos más recomendados de esta planta es para calmar esos dolores que se producen en el estómago bien sea por padecer de alguna afección o por el consumo de comidas muy pesadas. Al usar el boldo vas a eliminar cólicos, pesadez, hinchazón abdominal e incluso acidez o reflujo. Este promueve la expulsión de gases estomacales y el alivio de otros males como el estreñimiento mejorando así el equilibrio digestivo. Y eso no es todo ya que también puedes combatir parásitos con el boldo. Es normal que alguna vez se padezca de este problema pero esta planta tiene la propiedad de expulsar estos organismos del cuerpo y mantener limpia el área intestinal. Además lucha contra los síntomas que pueden aparecer mientras exista la presencia de elementos parasitarios. Esto gracias a su propiedad carminativa e incluso su poder depurativo que también colabora en la eliminación por medio de las heces de estos peligrosos organismos. Ahora te hablaré de cómo es que se depura tu organismo con el uso del boldo. Sin duda es uno de los efectos más importantes del uso de esta planta como medio curativo ya que de este se derivan muchos beneficios. Esto sucede por la gran presencia de antioxidantes que combaten toxinas que pueden acumularse en la sangre. Incluso es capaz de mejorar los niveles de colesterol mejorando de esta forma la salud de muchos órganos involucrados en el proceso de la circulación de la sangre y la absorción de nutrientes. Por esta razón se logra fortalecer el hígado usando boldo y es bien conocida la labor de este órgano en la depuración del cuerpo pero en muchos casos estas funciones se pueden ver disminuidas por una mala alimentación y por el abuso de sustancias presentando problemas como el hígado bolido graso o la cirrosis. Para estos casos usar el boldo como remedio en infusión va a procurar la limpieza del hígado y de esta forma prolongar las funciones de este órgano tan importante para el cuerpo. Sumado a esta labor también sirve agregar que combatir los cálculos biliares es posible con el boldo. La vesícula es un pequeño órgano conectado al hígado. Este se encarga de generar un compuesto de nombre bilis que sirve para digerir grasas y evitar la intoxicación del cuerpo. Esta muchas veces se inflama o pueden aparecer pequeños cálculos. Para evitar este problema el boldo es una gran respuesta ya que mediante la depuración elimina los problemas de cálculo y los cólicos que éste genera pero úsalo sólo en caso de no existir obstrucción. Hay más beneficios que puedes conseguir como el poder diurético que posee el boldo. Otra gran labor que cumple esta planta en favor de la salud. Esta colabora en la limpieza de los riñones mejorando de esta forma su funcionabilidad y eliminando en este toxinas que puedan llegar a generar otro tipo de afecciones que pongan en riesgo el bienestar de tu cuerpo. Así también se eliminan problemas como la retención de líquidos lo que favorece la pérdida de peso y un mejor estado físico para ti. Por este motivo también se sabe que el boldo reduce las infecciones urinarias en gran parte por su acción antiséptica y por la limpieza de los riñones de toxinas y es que al ser ingerido en forma de infusión promueve la eliminación de impurezas mediante la orina convirtiéndolo en un gran aliado en la lucha contra infecciones como la nefritis, la cistitis y otras afecciones de este tipo que pueden terminar trayendo complicaciones más serias sobre todo para la mujer que sufre de manera más frecuente este tipo de problemas. También es importante mencionar que se combate el estrés y la ansiedad con el boldo y es que por su propiedad relajante es una buena alternativa para las personas que se alteran demasiado. Este tiene un efecto sobre el sistema nervioso que procura la calma en la persona que lo utilice. Si estás pasando por un momento de mucha tensión o preocupación, una taza de té de boldo puede ayudarte a recuperar la tranquilidad y evitar de este modo que puedas llegar a sufrir un grave episodio de ansiedad que ponga en riesgo tu salud. Y este es otro problema con solución porque también se reduce el insomnio consumiendo boldo. A muchos les ha pasado que por problemas o preocupaciones es difícil conciliar el sueño. Esto es algo que puede hacer difícil que lleves una rutina sana, pero ya esto no es problema porque el boldo tiene la propiedad que necesitas para poder descansar y recuperar la rutina del sueño. Puedes tomar una infusión para que tu cuerpo entre en estado de relajación de manera fácil, pero recuerda no hacerte dependiente. Esto es solo para casos puntuales. Y en otro sentido se puede lograr disminuir el dolor articular con el uso del boldo. En este caso puede actuar de varias maneras. Primero puede aliviar los dolores por un exceso de actividad o por alguna lesión, pero también por su efecto diurético te ayuda a eliminar elementos como el ácido úrico que se acumula en el área de las articulaciones y puede causar inflamación, dolor y hasta dificultar la movilidad, generando una afección conocida como gota. Para evitar esto puedes usar la infusión o las compresas hechas de boldo. Pero no solo eso, ya que también el boldo reduce tus dolores de cabeza debido al poder analgésico y antiinflamatorio de esta planta, permitiendo de esta manera que se logre reducir incluso fuertes migrañas. Para esto de igual modo las compresas o las infusiones de boldo tendrán un efecto sanador que además relaja la zona y permite una mejor circulación de la sangre. Esto se va a traducir en la disminución progresiva del dolor. Incluso también sirve en caso de presentar inflamación en áreas como los ojos. Para complementar el uso a nivel de salud también el boldo disminuye los problemas respiratorios. En caso de padecer catarro muy intenso o un exceso de mucosa, el boldo tiene la capacidad de expulsarlo fácilmente, además de dilatar las vías respiratorias, haciendo más sencillo el paso de oxígeno a través de estas, evitando que pueda sufrir problemas como el asma, bronquitis u otra afección del tipo respiratoria. Para esto, la aplicación de compresas en el área del pecho puede funcionar, al igual que el consumo de la infusión por su valor depurativo. Ya conocida gran parte de su utilidad es bueno conocer las formas de consumir el boldo y es que las hojas de esta planta son las que mayor propiedad poseen cuando hablamos de su uso medicinal. Sin embargo, su fruto también es consumible y el tallo tiene otras propiedades que pueden ser usadas. En el caso de las hojas pueden ser preparadas en infusiones y en compresas para el cuerpo, aunque actualmente ya existen pastillas y cápsulas que contienen el principio activo de esta planta y que puedes conseguir en cualquier tienda naturista cercana a tu hogar. Ahora quiero mostrarte cómo es la preparación del té de boldo. Para realizar esta bebida vas a necesitar una cucharada de las hojas preferiblemente secas. Luego debes agregar una taza de agua en una olla y calentar. Cuando hierva agrega las hojas y retira del fuego. Mantén bien tapado por unos 10 minutos y luego de eso puedes colar y beber esta infusión. Lo aconsejable es tomarlo un par de veces al día por unos 8 o 10 días y luego descansa ya que posee un poder muy diurético. También sirve que prepares las compresas de boldo. Esta forma de usarlo es ideal en caso de inflamación o dolor en varias partes del cuerpo, como la cabeza, el estómago o el pecho. Para esto ponga a calentar 5 hojas de boldo y cuando vaya a hervir retira y déjalas tapadas por unos 10 minutos. Luego con cuidado de no quemarte, aplícala sobre la zona y cubre con una gasa hasta que éstas se enfríen. De esta forma el cuerpo absorbe las propiedades de la planta muy rápidamente. Aparte también hay varios usos en la cocina del boldo, por su rico sabor muy similar al del limón, aunque con un dulzor especial. En países como Chile, por ejemplo, se utiliza en muchas preparaciones, sobre todo en platos típicos de la zona y para la preparación de algunas bebidas. También el tallo es usado para darle color a las comidas, por lo que no solo puede ser un gran remedio, sino un acompañante que no debe faltar en tu cocina. Y lo mejor es que puedes darle una buena cantidad de usos. Para terminar te mencionaré otros usos del boldo. Ya te había comentado de la presencia de aceites esenciales. Estos son de gran utilidad en preparación de productos como los perfumes, lociones, champús, entre otros. Esto gracias a que del boldo se derivan una cantidad de aromas bastante penetrantes que pueden ser de gran utilidad en esta industria. Es todo por esta ocasión. Te agradezco tu compañía como siempre. Para que puedas recibir más información como esta, debes activar la campanita de notificaciones. Comparte la información, haz uso de la sección de comentarios y acompáñame en el siguiente video. Que tengas una mejor salud. En nombre del equipo del canal Remedios 360, te damos las gracias.